Ha cambiado de opinión otra vez y dice que sí puede dormir tranquilo pactando con Pablo Iglesias, pero ha demostrado ser, aparte de irresponsable con esta convocatoria electoral, imprudente al pactar a las 24 horas cuando todavía no había finalizado el recuento y como vemos que cambió luego la matemática por ese escaño de Euskadi que cayó en manos del Partido Popular y hacen que ahora Sánchez tenga que depender también de los proterroristas de H. Bildo, con lo cual fue muy imprudente firmar ese preacuerdo en 24 horas y un poco cobarde, un poco bastante cobarde a no lanzar el guante al Partido Popular. Creo que Sánchez cuando sale a los medios para decir que es el único gobierno posible y que los demás si tienen alguna solución que la propongan, Sánchez tenía que haber tendido la mano a Pablo Casado, a Ciudadanos, para buscar un gran acuerdo de Estado porque la suma, es verdad, recordabas anteriormente, la suma con Pablo Iglesias son 155 escaños, pero la suma con Partido Popular y Ciudadanos, estamos hablando de 219 escaños, lo que daría estabilidad al país a largo plazo. Entonces Sánchez, como no se ha atrevido a eso, prefiere pactar con un conglomerado de formaciones y nos pretende engañar a todos los españoles diciendo que eso es para cuatro años. Por favor, si no van a poder sacar ni siquiera unos presupuestos adelante. Seamos sensatos, si ese gobierno que quiere crear Sánchez no va a durar más de un año, vamos a tener que volver a votar para volver a...